Muy bien, la final de Copa Futuro se ha realizado en estas últimas horas aquí en la capital de la provincia del Chaco. Este torneo y este certamen que alberga a tantos chicos, miles y miles de niños, tanto de la capital chaqueña como de otras zonas y otros puntos de la provincia del Chaco. En este sentido, en las últimas horas, nuestro equipo periodístico de la mano de Esteban Melamud ha realizado un informe justamente con respecto a estas finales de la Copa Futuro 2023 que se han realizado. ¡Amigos, fútbol! Bienvenidos a la final de la primera edición de Copa Futuro y lo vas a vivir de la mano de Canal 9. Copa Futuro llega a su final en su primera edición y estamos con Rodolfo, asistente ejecutivo de Deportes del municipio de la ciudad de Resistencia. Muy, muy contento porque, bueno, estamos haciendo el gran cierre de esta primera edición de esta Copa Futuro 2023, donde desarrollamos 15 disciplinas a lo largo de estos tres meses, el 23 de abril a la fecha. La verdad que se cumplen todos los objetivos, que es que miles de niños, más de 8.000 niños, entren a la cancha y salgan de la calle, como bien lo dice nuestro lema, que es entrar a la cancha y salir de la calle, que lo viene promoviendo el intendente ya hace muchos años. Y la verdad que muy contento porque, bueno, se cumplen los objetivos, no solo de que los niños entren a la cancha, sino que hagan actividad, de brindarle este espacio, de incluirlos, sí, porque la verdad que, como verán, estos son el 100% de clubes de barrio, que por ahí, si no existe la Copa Futuro, no participan de un torneo. Como dije, duró tres meses, arrancamos en septiembre nuevamente, dos meses, para brindarles ese espacio de contención, de inclusión y a su vez de estímulo, porque si bien esto no existe, los niños entrenan y si no juegan el torneo el fin de semana, se terminan cansando, se terminan frustrando y terminan dejando la actividad. Por supuesto, el balance siempre es positivo porque año tras año son más chicos, más chicos los que participan, no solo niños, en este caso, individualizando, sino hablando un poquito más en lo grupal. Acá hay muchos clubes de barrio, potreros o comisiones vecinales que nacieron porque un papá o un vecino de una comisión vecinal los juntó a los niños del barrio y los trajo a participar y de ahí nacieron clubes que hoy participan de la liga. O sea, es algo más que importante que nosotros aparezcamos como Copa Futura, que estemos y que obviamente perduremos en el tiempo para que esto siga creciendo, que muchos niños sigan haciendo actividad por los múltiples valores que realmente te brinda el deporte. ¡Pasala hermano, dale! ¡No! Gol, nos metieron un gol porque estamos distraídos. La realidad del vole de argentino, ¿cómo la ve hoy? Bien, bien, bien. Está complicado, ¿no? Sí, ¿qué te parece? ¡Vamos! ¡No! Choripán por acá, ¿dónde venden? Mirá, no sé nada, estoy mirando el partido nada más. Perfecto. O sea, a mí me gusta estar concentrado también cuando miro el partido, no me gusta que me moleste. Ah, que juega mi nieto, así que... ¿Juega tu nieto? Sí, sí, yo también, yo cuando miro el partido no quiero que me hablen, porque si no es como que me distraigo mucho. Exactamente. Un bajón, ¿no? Viste, siempre te encontrás con un pesado que te habla. Sí, exactamente. ¡Bárbaro! Como así quien de los golpesaba acá, ¿no? Ahí la llevo al 5, la llevo al 10, la llevo... ¡Dásela al 9, hermano! ¡Dásela al 9! ¡Pasala, pasala! ¿Qué haces? ¡Pasala del otro lado! No saben jugar, ¿eh? Es impresionante, yo no puedo creer. Tiebreak, 6-5 van, ¿no? Che, ¿a qué hora entramos a jugar? No, ni idea. Un ratito, ¿no? Porque yo estoy cansado ya de estar acá. Sí. Escuchá, ¿vos cómo te estás preparando para arrancar? Más o menos, ¿no? ¿A full estás? Sí. ¿Vos siempre juegás de suplente o juegás como yo? De suplente, ¿no? Vamos, bien, hay que darle importancia a los suplentes. Muchachos, escuchenme una cosa. Ustedes me la tienen que dar a mí a la pelota. Acá, vengan al pie, por favor. ¿Saben? ¿Están preparados? Vamos, vamos. Todos para todos y uno para todos. ¡Vamos! 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 Chicos, más concentración, ¿no? ¡Vamos, Vigiles! ¡Vamos a jugar! ¿Cómo que no? ¿Pase que no tuve suerte? No, no tenés suerte, ¿cómo agarré con las manos? Usted no sabe mi técnica. ¡Vue! ¡Vamos! Chicos, ¿me pueden tomar la presión, por favor? Sí, ¿cómo? La rueda de atrás que está en 29. Bueno, o sea, estoy un poco cansado porque lo oí todo en la cancha, a full. ¿Me vas a preguntar qué datos me vas a preguntar? Ahí la doctora le va a preguntar. ¿Cómo se llama? Me llamo Esteban Melamud. ¿Cuántos años tienes? 27. Bueno, 27. Perdón, no tengo cara de 27. No, es que hiciera la doctora. Ahí está. El señor corresponsal del nordeste argentino, el amigo y colega, el señor Esteban, que así le vamos a estar entregando la premiación del Copa Futuro. Vamos, 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 vamos. Bien transpirado, bien ganado. Fútbol, 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 fútbol. La chuv binge, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Una cena corona cuando da начал a suyo? ¡Fútbol, fútbol, fútbol, fútbol! ¿Qué? Bueno, lo di todo por el equipo chicos Lo di todo por el equipo Y acá una asistencia Gracias muchachos, se tardaron un montón Ay, Dios mío Vamos Nos vemos en otra edición de Copa Futuro ¡Suscríbete!